¿Qué tal Geomático? Ahora vamos a continuar con el curso y vamos a realizar el mapa de uso de cobertura de la tierra según el MODIS 12. Entonces ya habíamos realizado el análisis de unidad de respuesta hidrográfica y habíamos determinado el uso de cobertura con la clasificación. Entonces en ello voy a abrir el mapa de pendiente que habíamos realizado. Acá tengo el mapa de pendiente guardado en el proyecto. Ese mapa de pendiente nos va a ayudar también a realizar el mapa de uso de cobertura. Porque ya está configurado. Vamos a abrir. Listo, ya tengo abierto. Y acá voy a guardarlo como otro proyecto. Vamos a guardar como. Y vamos a poner mapa de uso de cobertura. Uso de cobertura. Listo. Voy a eliminar esto. Vamos a eliminar esto. Listo. Acá vamos a cambiar. Acá tenemos el full HRU que vendría a ser el full unidad de respuesta hidrológica. Y acá vamos a poner el uso. El EUCODE. En el EUCODE tengo la información. Entonces vamos a ir acá. Voy a poner el EUCODE. Activar todo. Listo. Lo dejo por defecto los colores. Aplicar y aceptar. Esto sería la cobertura. Entonces con esta cobertura vamos a trabajar. Pero ¿qué significa cada uno de estos? De esta cobertura. Cada una de esta información. Entonces cada esta información vamos a poner acá. Tenemos acá un Excel anteriormente. Lo hemos utilizado para incorporar las equivalencias. En SWAT tenemos acá AGRL. Es tierra agrícolas genéricas. Es igual lo tenemos acá. AGRL. Entonces ya sabemos que uso de cobertura es de cada uno. Ahora. Según esto nosotros vamos a poner los colores. Los colores de la información. Esta es agricultura. Puede ir a esta información. Lo que son. Este que está color rojo. Vamos a poner color verde. Porque este es un tipo de bosque. FD. F-RSD. Vamos a ver. RSD. Bosque caducifolio. También es un tipo de bosque. Entonces vamos a poner este color. No tan llamativo. Vamos a poner uno. Listo. Y vamos poniendo. Por ejemplo. Pastizal. Vamos a poner este color. Esto es para zonas urbanas. Vamos a poner este color. Este es agua. Color azul. Ya si tenemos varias fuentes de agua. Como vemos acá. Pastizal. Donde tenemos mayor información. Vamos a poner este color claro. Esto si tenemos gran cantidad. Este vamos a poner amarillo claro. Y listo. Ya he cambiado algunas tonalidades. Y ahora. Vamos a poner. Acá la información. Como el mapa dependiente. Acá voy a poner. Mapa. Mapa de uso. De uso de cobertura. Ahora. Voy a copiar esto. Para tener casi la misma información. Y acá tenemos la simbología. Acá vamos a poner el código. La descripción. Ya. Vamos a borrar esto. Acá vamos a poner el área. El área. El área vamos a tener en dos. Área en porcentaje. Y área en hectárea. Vamos a poner acá. Área. En hectárea. Listo. Entonces esto voy a borrar. Esto también voy a borrar. Esto también voy a borrar. Vamos a quitar. Unión. De combinación. Estos colores. Vamos a borrar. Porque va a ser otro tipo de color. Vamos a ampliar esta información. Toda esta parte. Leyenda. De uso. De cobertura. De la tierra. Ahora sí. Esta información. Correcto. Lo primero vamos a hacer de la cuenca. El total de la cuenca. Entonces yo tengo esta información del análisis. Entonces vamos a ir en reportes. Acá en reportes. La distribución de cada uno. Ponemos acá. Y acá tengo de la cuenca. Esto es el uso de la cobertura. Entonces esto voy a copiar. Hasta acá solamente. Copiamos. Vamos en el Excel. Y acá voy a pegar. Acá al costado lo pego. Va a estar separado. Así de esta forma. Vamos a seleccionar. Esta parte. Porque estaríamos seleccionando todo. Toda la información. Vamos a ir en datos. Y texto en columna. Del invitados. Siguiente. Y voy a separarlo por otros. Primero voy a separarlo por mayor. Otros. Ponemos acá. Activamos otros. Y mayor. Ponemos siguiente. Y finalizar. Ya tengo separado esta información. Y ahora voy a separarlo los demás. Vamos a ir acá. Del invitado. Y voy a separarlo por. A ver. Por espacio. Ajá. Por espacio. Siguiente. Finalizar. Ahora sí. Esto es el código. Entonces esto. Voy a seleccionarlo. Lo pongo donde que es el código. Vamos a poner acá. Ahora sí. Este es el área en hectáreas. Esto lo pongo acá. Este es el área en porcentaje. Esto lo borro. Vamos a copiarlo esto. Esto lo pongo acá. Vamos a acomodarlo. Ahora sí. Lo sumo todo. Me debe dar. 100%. ¿No? Si hago clic en porcentaje. A ver. Vamos a poner de esta forma. Voy a borrar todo. Vamos a determinar. Ya sabemos cómo determinar esto. Entre el total. F4. Cerramos. Y acá abrimos. Enter. Bajo hasta la parte última. Y lo digo en porcentaje. Ahora sí. 100%. Esto también lo convierto en. Tipo numérico. Formatos. Tipo número. Y separadores con miles. Descripción. Acá viene el importante. Este primero es agua. Entonces ponemos agua. Esto es. Eferes. Bosque. Este bosque. La tifoliada. Tifoliada. Este es bosque. Caudecifolio. Pastizal. Agricultura. Genérica. Genérica. A ver. Vamos a ir buscando. Este es zona urbana. S-W-R. Y podemos ir a consultar acá. U-R-W-M. M acá. Residencial. Pero todo esto es para zonas urbanas. Urbanas. Entonces yo lo voy a poner acá. Este es zona urbana. S-W-R-N. 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 Cordillera. Vamos a poner cordillera solamente. Porque estamos en la parte de Perú. O-R-C-D. O-R-C-D. Vamos a buscar. Acá está. O-R-C-D. Y esto ponemos acá en la descripción. Ahora sí. Vamos a seleccionar todo. Ahora sí. Eliminó esto. Ya tengo su simbología. De leyenda de uso de cobertura. De la tierra. De la cuenca. Toda la parte de la cuenca. Entonces la simbología. Este es muy importante. Vamos a ir acá. Voy a cerrar esto. Y acá en la leyenda. Voy a activar acá la leyenda. Voy a poner full. Acá tengo. Lo paso a este lado. Y acepto. Para que me salga acá la información. Ahora sí lo tengo acá. Voy a copiarlo. Y lo pego acá. Ahora desagrupo. Vamos a desagrupar. Pongo que sí. De nuevo. Voy a desagrupar. Ahora sí. La primera lo voy a pegar acá. Y le vamos ampliando. El siguiente también. Cada uno con su simbología. Este dato. Pastizal. Huerta. Zonas urbanas. Y agua. Creo que nos estamos confundiendo. Agua está en la parte de arriba. Vamos a tener que acomodarlo de nuevo. Hemos puesto mal el orden. El agua es la parte de arriba. Entonces vamos a acomodarnos. No me había dado cuenta que cambió el orden. Frs. Está en el tercero. Entonces. Vamos a poner así. Voy a poner el mismo orden. Como lo hemos encontrado. Entonces. A, G, R, L. Esta. Acá me va. Esto es. Frs. Esto va acá. Esto es. Frse. Esto va acá. O. RCD. Esto va acá. Y. Este es pastizal. Esto va acá. Esto es. Zonas urbanas. Y. Esto. Es. U. S. W. R. N. Correcto. Si verificamos. Va a estar correcto de esta información. A ver. Vamos a ver. Si. Está correcto. Ya. Vamos a. Ahora puedo eliminar esto. Normal. Podemos seleccionar todo. Voy a eliminarlo de esta forma. Ahora sí. Vamos a copiar. Y. Vamos a pegar acá. Este es del general. Vamos a poner borde. 0.5. Y un fondo. Vamos a ponerlo acá. Características. Que vamos a poner. De uso. De cobertura. De la cuenca. Aceptamos. Correcto. Ahora. El general de todas las. De todas las cuencas. De las subcuencas. Que digo. Vamos a ir acá. En reporte de nuevo. Análisis. Acá lo tenemos. ¿No? Correcto. Entonces. De la subcuenca 1. Entonces tenemos. Esta información. Esto voy a copiar. Vamos en el exe. Y acá voy a pegarlo. Y acá tenemos que armarlo. ¿No? Todavía tenemos que armarlo. Varias cosas. Vamos a ver. Cada uno de estos detalles. Voy a copiar esto. Esto. Vamos a ponerlo de esta forma. Vamos a cambiarlo. Toda esta parte. La simbología. Puede ir en la parte. A ver. Vamos a hacer control Z. Control C. Control V. Al final. Vamos a poner la simbología. Para poner las propiedades. Y acá va a ir. Las subcuencas. Entonces. Voy a poner. Cuenca. Uno. Y así. Hasta el número. Quince. Ahora. Acá va a ser. Área. Área. En hectárea. Y acá. Vamos a poner. El uso. De cobertura. De la tierra. Esto ponemos de esta forma. Vamos a centrarlo. También. Ahora sí. Acá el área. ¿No? Y cada uno. Mira. Si hemos pegado. Nos ha salido de esta forma. Entonces. De esta forma. Nosotros no deseamos. Tenemos que ir de nuevo en datos. Y acá. En columnas. Selecciona algo. ¿No? Vamos a columnas. Delimitados. Seguimos. Y desactivamos. Todas estas opciones. Solamente dejamos tabulaciones. Ya. Siguiente. Y finalizar. Y. Acá vamos a bajar esto. Acá se ha. Se ha cambiado esta información. Vamos a ver por qué se ha cambiado. Vamos a borrarlo. Ah. Entre total. Este estamos haciendo mal. Acá. Tiene razón acá. Es igual. Entre total. Y acá lo sumamos. Acá nos ha faltado esto. Esto va acá. Enter. Ahora sí lo bajamos. Nos tiene que dar 100%. Ahora sí. Ahora sí está correcto. Ya. Ahora sí. Vamos a poner negrita. Borde. Correcto. Ahora sí. Voy a crear. Voy a insertar acá uno nuevo. Para que separe esta información. Acá voy a poner color. Colo blanco. Listo. Ahora sí. Y acá también vamos a rellenar. La información. Y vamos a seleccionar. Ahora la su cuenca uno. Voy a copiar. Voy a pegarlo acá. Pegar. Ahora sí. Me está separando. Y tenemos que hacer este paso. De toititos. Datos. Vamos a ir en columnas. De nuevos. De limitación. Separados por otros. Esto no. Mayor. Siguiente. Finalizar. Ahora sí lo separa bien. De nuevo acá ingresamos. Datos. Y vamos del invitado. Separados. Y por espacio. Por espacio. Lo separa bien. Ahora sí. Cada uno con su información. Pero hay que darnos cuenta. Que acá ya es diferente. Algunas unidades no va a tener esta información. Por ejemplo. Acá hay 3, 6, 7. Acá hay 3, 6, 7. Ocho unidades. Entonces hay uno que no hay. Entonces yo voy a ir copiando uno por uno. Esto. Esta acá va. Esto va. Frse. Va acá. Frsd. Pastizal. Va acá. Agricultura. Va acá. Org. Va acá. Y acá va. Este dato no tenemos. Así de cada uno. Va a ser diferente. Ya. No es que vamos a copiar directo. A todo. Ya. Esa es la diferencia de cada información. Entonces. Vamos a realizar la siguiente. Su cuenca 2. Vamos a copiar esto. Voy a pegar acá. Pero al pegar. Se transforma de esta forma. Nosotros no decíamos de esta forma. Pero como está uno por uno. Ya lo vamos a entender. Mira. Acá tenemos los códigos. Para explicarles. Voy a poner un color. Acá están los códigos. Y más acá está este código. Acá está el código ahora. Acá está el código. Y acá está el código. El que le sigue es su área. Entonces. Esto. Es su área del W. Este es su área del FRS. Este es su área. FRSD. Del pastizal. ARGLN. Acá sí tiene. Y listo. Ya tengo de esta información. Voy quitando. De esta forma. Acá hemos pegado. Entonces acá voy a poner un color. Desde acá voy a comenzar. Pegar. Y va a salir toda la información. Vamos a ir al siguiente. Número. Número 3. Copiar. Pegamos. Ve. Lo mismo cae. Toda la información cae en lo mismo. Entonces todo esto copio. Este está consecutivo. Si lo pego acá lo cambio. Está muy bien. Hasta pastizal. Correcto. Ahora esto. Pongo acá. Vemos la manera ya. De ir copiando la información. Para no tener este tipo de errores. Siguiente. Mira acá solamente hay 4 tipos de cobertura. Entonces voy a pegarlo acá. Acá tengo 3. Vamos a poner. RFS. Pastizal. Está acá. ORG. ORSD. Y URMD. Acá. Solamente estos 4. Ya. Eso tenemos que tener en cuenta. Ahora el siguiente. Número 5. Tenemos más tipo de cobertura. Este es acá. Ofrece. Pastizal. AGRL. Ah. Es esta. ORSD. Acá está. 179. Y acá está. Acá ya se han modificado. ¿No? Los lugares donde están. Siguiente. Siguiente. El número 6. Estos 3. Esto va acá. Pastizal. Va acá. ORCD. O RCD. K. Y SBRN. Correcto. Ahora sí borramos. Siguiente. La 7. Ya tiene 3. ¿No? 3 unidades solamente. WRT. 2 unidades solamente. WRT. Pastizal. SBRN. Y acá está. Ahora el número 8. listo. Listo. El número 9. Acá tenemos el número 9. También tenemos 3. A ver. Hemos copiado creo. Vamos a ver de nuevo. Ahora sí. Pastizal. Listo. Ya están estos 3. Siguiente. Ya tenemos 2. El número 10. Pastizal. ORCD. Listo. Número 11. A ver. Número 11. Correcto. Pastizal. Correcto. Vamos a borrarlo. Número 12. Solamente tenemos 2 coberturas. Pastizal. Listo. Vamos a borrar. Número 13. Pastizal. Pastizal. Tenemos acá. Agrícola. Tenemos acá. Orcd. Orcd. Tenemos acá. URMD. Tenemos acá. Y listo. Lo tengo acá. Correcto. Ahora esto lo borro. Ahora su cuenca número 14. A ver. Vamos a copiar de nuevo. Ahora sí. Pastizal. O RCD. Listo. Y el último. El último. El número 15. Vamos a eliminar. Pegamos acá. Lo vamos a copiar de nuevo. Y listo. Ahora sí. Terminamos de copiar toda la información. Vamos a ir acá a ordenarlo ahora. Vamos a ordenarlo. Vamos a poner con espacio. Vamos a poner los bordes. Este color voy a quitar. Sin color. Esto todo. Este tipo de color. Correcto. Ahora voy a sumar. Cuánto tenemos. Por acá. Por acá también voy a sumar. Y el total. Seleccionar todo. Y voy a poner. En formato. Tipo. Número. Separado con miles. Listo. Y acá vamos a poner total. Acá también total. En esta parte total. Voy a poner. De esta forma. Y color negro. ¿No? Vamos a poner color negro. Acá igual. Vamos a poner con este borde. Y vamos a separarlo más. Así de esta forma. Esto está bien. Correcto. Ahora sí. En todo lo que no tenemos datos. Vamos a poner cero. Ya. Cero. Porque no. No tiene información. ¿No? Si no tiene información. Es cero. Vamos a ir rellenando. Ponemos. Ponemos cero. ¿No? Vamos a poner. söyle. Vamos a poner. Vamos a poner. Vamos a poner. Vamos a deuxième. Listo, ya tenemos toda la información con cero Llenado Ahora, si nos damos cuenta De toda la cuenca En agua, ¿cuánto ha habido? En agua ha habido 15.399 Entonces tiene que haber acá lo mismo Que nos damos cuenta Es lo mismo que la parte superior Y esto está por su cuenca Ahora, este resultado Voy a copiarlo Voy a copiarlo así, tal como está Y vamos a ir acá Acá lo voy a pegar Y voy a cambiarlo la información Vamos a poner en blanco Ahora sí, vamos a poner ampliarlo Y esto Quiero que vaya Toda la parte inferior Vamos a ampliarlo Esto nos va a ayudar a interpretar nuestros datos Entonces voy a ponerlo así Y esto voy a ponerlo acá Esta es característica de cobertura De la cuenca La proyección Esto voy a ponerlo acá Acá ya lo quitaría Vamos a quitarlo esto Solamente tenemos la leyenda Del punto de aforo Y las subcuencas Ahora acá pongo Voy a copiar esto Y voy a pegarlo acá Características de uso de cobertura De las subcuencas Correcto Ahora sí Ya tengo la información De esta subcuenca Presenta agua Tipo de cobertura Tal, tal Y acá está el código Este código ¿Qué me quiere decir? Es agua FRS Bosque latifoliado Bosque cadocifolio Pastizal Agricultura Y así sucesivamente Y algunas características No tienen Por subcuencas Algunos datos No vamos a tener Y es correcto Listo Hemos determinado entonces Y vamos a guardarlo El relieve también está activado Para una mejor presentación Si ustedes quitan este relieve Por ejemplo me acerco Ahorita está con relieve Desactivo Lo veríamos de esta forma Hay otros también lo presentan Esto como Está en forma de relieve Resalta El sombreado Vamos a ponerlo Más amplio Voy a exportarlo Y vamos a guardarlo En formato PDF Ya Y voy a ponerlo Acá en mapa Voy a crearlo Uso De cobertura Dentro de acá La información Guardo Mapa de cobertura Vamos a guardarlo Esperamos un momento Vamos a ir En El mapa Guad Datos Datos espaciales Mapa Usé cobertura Y acá tengo Vamos a abrirlo Ahora sí Ya correcto Y esto puedo yo Convertirlo Hemos instalado Nitro Convertir A JPG Y en formato JPG PPP 300 Y convertir Ya tengo En En una imagen Y este también es de alta resolución Pero cuando van a imprimir Siempre van a imprimir en PDF Esta es mejor La información Cuando imprimen A más detalle Saludos ¡Suscríbete al canal!